Hola familia de Tectón, hoy hablaremos sobre esta noticia. El arzobispo Vígano respalda a Donald Trump y dice a los católicos que abstenerse significa aliarse con el demonio. Para el arzobispo Vígano la única opción posible en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos de América es Donald Trump. Vígano, que fue excomulgado recientemente por la Santa Sede, afirma que Kamala Harris obedece a Satanás. El arzobispo Carlos María Vígano ha expresado su pleno apoyo a Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos y ha pedido a los católicos estadounidenses que voten por Trump el 5 de noviembre como un imperativo moral. En una carta abierta dirigida a los católicos en Estados Unidos, Vígano, ex nuncio apostólico en Estados Unidos, instó a los fieles a votar por Trump como la única opción posible para que el presidente se oponga al estado profundo y proteja a las generaciones futuras, haciéndose eco de sus afirmaciones anteriores de que sólo Trump se interpone en el camino de un golpe globalista. El arzobispo sugirió que votar por Kamala Harris, por otro lado, es moralmente inadmisible y constituye un pecado muy grave y agregó que abstenerse de votar no sería moralmente posible, ya que en esta guerra declararse neutral significa aliarse con el enemigo. Viganó, quien ha apoyado durante mucho tiempo la candidatura política de Trump, argumentó en su carta del martes que votar por Trump significa distanciarnos firmemente de una visión anticatólica, anticristiana y antihumana de la sociedad, al tiempo que señaló serios problemas con las posiciones declaradas del presidente sobre el aborto y la procreación asistida, con las que dijo un católico no puede estar de acuerdo. De hecho, Trump ha declarado que se opondría a una prohibición federal del aborto y exigiría cobertura de seguro para la fertilización in vitro, ambas prácticas que violan la ley natural y la doctrina explícita de la iglesia católica. Viganó escribió que Trump, de quien dijo está pagando con su propia vida su lucha contra el estado profundo, en referencia a los recientes intentos de asesinato, representa la única opción posible para contrarrestar el golpe globalista que la izquierda progresista está a punto de implementar de manera definitiva, irreparable y con un daño incalculable para las generaciones futuras. El prelado agregó que los católicos deben ayudar a colocar a Trump en la Casa Blanca y que esto debe convertirse en la premisa para un compromiso más incisivo con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La familia tradicional, el derecho de los padres a educar a sus hijos y la defensa de la fe cristiana y la identidad cultural de la nación. En cambio, el arzobispo afirmó que Kamala Harris, cuyo partido apoya el aborto durante los nueve meses de gestación e impulsa agresivamente la agenda LGBT, es un monstruo infernal que obedece a Satanás y argumentó que una posible presidencia de Harris marcaría el comienzo de una era de esclavitud que promovería todo lo que se oponga directamente a la fe y a la moral de la iglesia católica. Viganò describió ese escenario como la dictadura más feroz y dijo que Estados Unidos, bajo el gobierno de Harris, sufriría destrucción moral, social y económica. Harris recientemente se negó a asistir a la cena anual en memoria de Al Smith, un evento católico de recaudación de fondos en el que los candidatos presidenciales republicanos y demócratas suelen dejar de lado sus partidismos para asistir al evento benéfico. Los críticos condenaron rotundamente a Harris como anticatólica por no presentarse y criticaron su discurso pregrabado como intencionadamente ofensivo. Durante su discurso en la cena, Trump tachó el desaire de Harris de muy irrespetuoso hacia los católicos y aprovechó la oportunidad para pedir que voten por él en este ciclo electoral. Trump también le dijo a Raymond Arroyo antes del evento que le gusta mucho la iglesia católica. Al concluir su carta del martes, Vígano enfatizó que nuestro señor debe regresar a reinar y la primera manera de hacerlo reinar es obedeciendo su santa ley y viviendo en su gracia. Dejad que Cristo reine en vuestros corazones, en vuestras familias, en vuestras comunidades y en todo Estados Unidos de América. Este es el único camino hacia la paz, la armonía y la prosperidad para vuestra nación", añadió el prelado. El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke también opina sobre las próximas elecciones, publicando consejos a los fieles para orar y ayunar antes de emitir su voto. Al ofrecer consejos sobre cómo votar en buena conciencia este 5 de noviembre, Burke dijo que además de priorizar la oración y el ayuno para que Estados Unidos una vez más sirva al bien de todos sus ciudadanos, los católicos deberían estudiar cuidadosamente la agenda de cada candidato, para ver si limitarán los males, aunque él o ella defiendan programas y políticas moralmente objetables. Aunque lamento la situación desesperada de la política estadounidense, debido a que la agenda de ambos partidos políticos principales es tan fundamentalmente objetable, Burke dijo que los católicos deberían votar donde encuentren incluso el más pequeño rayo de esperanza de que su voto pueda tener un impacto positivo en el bien común. Si hay incluso el más pequeño rayo de esperanza de lograr algún cambio con vista a lograr un cambio cada vez mayor para el bien común, no es justo que dejemos de responder a ese rayo de esperanza, escribió el cardenal, subrayando que abstenerse de votar sólo está justificado si ningún candidato ofrece algún rayo de esperanza de servir al menos en alguna parte al bien común, especialmente en lo que respecta a la vida humana, al matrimonio y a la familia y a la práctica de la religión. A diferencia de Vígano, Burke no hizo ninguna indicación directa sobre qué candidato deberían elegir los votantes católicos el día de las elecciones. Por su parte, el obispo Strickland afirmó los católicos estamos llamados a votar de acuerdo con la verdad y los valores de nuestra fe. Joseph Strickland dice que aquellos en el Vaticano que quieren cambiar la enseñanza católica deberían crear su propia iglesia, explicar por qué el mensaje del evangelio debería hacernos sentir incómodos, lo que enseña la iglesia sobre la obligación de votar y más. Strickland explicó que el partido demócrata es el partido de la muerte por su apoyo al aborto y otras amenazas a la vida que son contrarias a la fe, incluido el actual presidente llamado católico Joe Biden. El obispo destacó que en todas las elecciones los católicos estamos llamados a votar por candidatos que compartan más valores católicos que su oponente. Tenemos la obligación de presentar a la mayor cantidad posible de candidatos que compartan la verdad y los valores de nuestra fe católica de elegirlos y llevarlos a cargos públicos, dijo. Ya sean católicos o no, quiero decir, algunos de los católicos son los que menos apoyan la enseñanza católica, así que eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué están apoyando? ¿Se corresponde con las enseñanzas católicas? Desde el presidente hasta los gobernadores, los senadores, el congreso, necesitamos a la mayor cantidad posible de personas en cargos públicos que apoyen y defiendan los valores católicos. Y hasta aquí el tema que queríamos tratar hoy con todos ustedes. Antes de despedirnos, les aconsejamos que vean la entrevista que recientemente realicé al doctor Carlos Pardavío sobre los testigos de Jehová. En las pantallas finales les dejo el enlace. Y también les rogamos a todos los hermanos que nos siguen que apoyen nuestra labor apostólica y caritativa, haciéndonos llegar un donativo a través de Paypal o Patreon. En la descripción de este vídeo les dejo el enlace. También, si lo prefieren, pueden hacernos llegar un bitum al 649-873-833. Muchas gracias y que Dios les bendiga.